Con mucho gusto güey El temita se llama ¿Quién supiera el futuro? Pero la mayoría le dicen ¿Quién Supiera el futuro? O la vida futura, ¡aquí va! ¡Qué bonito tema de salsa del ayer! Para sonidos de Acora Esta mañana dice ¿Quién Supiera el futuro para no enamorar? ¿Quién Supiera el futuro? ¡Qué bonito tema que dan ganas de llorar! ¿Quién supiera los can? ¡Ay! Mi compadrito Víctor Alanín Para así enamorarse Una vez nada más A mi amigo Seguón Martínez Ella en la colonia Tulawa Y su sonido macombo La felicidad Para evitar el castigo De una decisión fatal Fiesta para Juanito De sonido meleco Buenos días Sonido meleco Juanito Para evitar así la Juanito buenas tardes Perdón La infelicidad Por haber querido A quien no debes Y haberle dado A quien supiera el futuro Tu libertad y tu Para no enamorarse Quien supiera el futuro Para no equivocarse Quien supiera el futuro Para siempre acertar Más allá del presente Sé que hay un horizonte Donde todo se sabe Y secretos no hay Quien supiera el futuro Quien supiera los caminos Que dan la felicidad Para evitar el castigo De una decisión fatal Quien pudiera ver A plenitud Para evitar así la cruz Que causa la infelicidad Por haber querido A quien no debes Y haberle dado A quien no debes Tu libertad Ándele para Carlitos Salamanca Saludos desde La colonia Morelo Tepito Sonido Diamante Carlitos Que supiera el futuro Ándele Carlitos Buenos días Buenas tardes De un 10 años nuevo También Sonido Omelenco Que desvanecerá ¡Ahí va! Ay amor No romperías mi corazón Estamos centrados Carlitos Salamanca ¿Ok? Yo le aviso ¿Cuándo? Cuando lo traemos Por aquí Que terminemos De arreglar Todo, todo, todo ¿Ok? Carlitos Salamanca Y la chica ¡Oh! Quien lo disfruta Teniendo claro Donde esté Quien supiera el futuro Para no enamorarnos ¡Oyelo! ¡Escúchalo! Carlitos Ayala Buenos días ¡Ajá! Organización Malviviente Como dice Y está para el sonido de Acora Sus chacharas También esta mañana Para Gachito El espectáculo ¡No! Sachito Sonido Belenco El espectáculo Y se dice ¡Claro que sí! Carlitos Salamanca ¡Claro que sí! Acá nos vemos Por favor Dios En el año que viene ¿Ok? Desvanecerá Yo le digo la fecha Comparito Yo le digo la fecha Con haber querido A quien no debes Y haberle dado A quien no debes Tu libertad Y tu juventud Ay se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Señoras y señores Pues hasta ahí llegó El temita En esta mañana De Para la vida Para mi amigo Este que nos pidió La vida futura Ya se la aprendió El güey Pero bueno Pues vamos